¡Suscríbete al canal! Y que veáis cómo me organizo, que me lo habéis pedido mucho, cómo me organizo con las comidas, con los estudios, con los entrenamientos y todo. Así que vamos a ello y ahora, primero de todo, desayunar después de levantarnos. Así que ahora os lo enseño. Bueno, pues ya me he levantado. Lo primero que he traído en el baño, me he pesado. 69 kilos y medio estoy pesando. Lo segundo es desayuno, siempre. Hoy, con flex voy a tomar. El acendado está muy bien, son más malos que hay. Así que mejor coger el acendado que otros pues son iguales. 80 gramos, el de la rentazón más o menos. Después leche, semidesnatada, que son casi... son 450 mililitros más o menos, casi medio litro. Después queso, es queso de oveja, este. Y eso, más o menos unos 20 gramos. Y ya por último, una onza de chocolate negro, 72% con almendras. Una onza que son más o menos 10 gramos. Y ya lo último de todo, esto, no sé si se ve, son flat drops de My Protein, que es un sabor caramelo, que están muy bien para darle un poco de sabor a esto, porque los cofres no tienen mucho sabor. Y os dejo en la descripción mi link, ¿vale? Por si queréis comprar algún My Protein o lo que sea, os queréis que sepáis que tenéis, de hecho, un descuento con el código PTNP. Y nada, ahora voy a desayunar y mientras tanto, como son online, voy a dar las clases. Son las 12 y 20, acabo de acabar las clases, así que ahora lo que voy a hacer va a ser dejarme 10 minutitos para descansar, para revisar el Insta y tal. Y luego, como aún es pronto para comer y eso, pues aprovecho este ratillo para hacer cosas de estudiar, pero un poco más amenas, ya que voy un poco cansado después de 4 horas de clase. Así que aprovecho y hago laboratorios o prácticas o trabajos que son más amenos. O si no tengo ninguna, pues sí que me pondría a estudiar directamente. Pero hago cosas que tenga que hacer, pero que, por así decirlo, sean un poco más amenas, que pueda estar con música, tranquilo y tal. Y luego, después de todo eso, ya sí que como. No me fijo una hora para comer, sino que simplemente cuando me noto ya que no me está cundiendo, que ya los estudios y tal no estoy concentrado, pues lo que hago es que aprovecho, paro para comer, descanso, me despejo un poco. Y luego sí que después, como he dicho, me pongo otra vez a full y después de estudiar me voy a entrenar. Pero bueno, eso ya lo veréis y ahora de momento me voy a poner con mis cosas. Ya he acabado de estudiar y nada, ahora me voy a poner a comer, son las 2 y media. Ya he estado un rato haciendo las prácticas y eso que os dije y ya estaba muy saturado y tal de toda la mañana. Así que ahora me voy a poner a comer. Aquí está la comida. Esto serían 150 gramos de pollo. Bueno, en verdad es pularda, pero lo contabilizo como pollo y ya está. 230 gramos de patata asada, vale. Aquí están macarrones con especias al fallo, ajo y perejil al fallo. Son 120 gramos cocinados en seco. Esto es puré de verdura simplemente y eso de ahí es agua con creatina, vale, que la suelo meter en la comida ya que es cuando me acuerdo. Nada, esta es la comida y ahora luego después os haré el postre. Este sería el postre, son 75 gramos de dátiles y ahí está una onza de chocolate, vale. Suelo meter fruta, pero no me apetecía porque no tengo nada de hambre hoy, así que nada, este es el postre. Bien de hidratos para meter energía para luego de entrenamiento. Bueno, son las 3 y media, ya he acabado de comer, más o menos hasta ahora suelo acabar de comer una hora, más o menos desde que empecé y tal. Y ahora me voy a poner a estudiar, pero antes quería enseñaros una cosa. Los que me sigáis en Instagram ya lo sabréis. Me llegó el iPhone 12 Pro hace una semana, más o menos, o así. Lo que pasa es que hasta ahora no he podido usarlo porque es un follón esto de cambiarse de Android a Apple. O sea, ha sido un lío, he tenido que probar 3 bufis distintos, ir a casa de un amigo y aún así no pude, tuve que llamar a Apple. Bueno, o sea, no tenía ni idea de cómo hacer el cambio, pero bueno, más o menos ya lo voy configurando, aunque no entiendo nada. Y nada, por si alguno tiene pensado comprarse o algo, está brutal. O sea, lo poco que lo he usado es increíble. Es cierto que mi móvil antes era una mierda, entonces claro que lo noto mucho. Pero vamos, es una locura de móvil. Encima me parece súper bonito, o sea, de verdad, me parece súper bonito el negro. Si alguno quiere ver algún color, el color grafito me flipa. Y bueno, la cámara también es, sobre todo si buscáis una cámara, es una locura de cámara. Así que brutal, pero claro, es muy caro. Así que bueno, ya depende de cada uno lo que quiera. Yo sobre todo lo he hecho por Insta, porque no sé si me seguiréis en Insta, pero quería darle caña a eso, que las historias tenían muy poca calidad antes, así que quería meterle calidad a eso. Y bueno, esto parece publicidad, pero a mí no me pagan nada, ¿sabes? De hecho, es la primera vez que compro un puto iPhone, que es de nuevo follón. Y nada, después de esto, que quería contaroslo, pues me voy a poner a estudiar otra vez. Esta vez ya más focus, más serio, y luego os podéis entrenar. Pues ya acabo de estudiar, más o menos hora y cuarto es lo que suelo estar. Suelo estar una horilla por la mañana y hora y media, una cosa así después de comer. Y bueno, ahora me pido a entrenar, que toca peso muerto. Muchas ganas, que ya falta poco de la planning, y en peso muerto me ve increíble. Así que vamos a reventar el entreno, a ver qué tal sale. Y también tengo cadena posterior, tengo tracciones, espalda, femoral y tal. Un ejercicio, o sea, un entrenamiento muy duro, muy largo, pero que me flipa. Me encanta sobre todo por el peso muerto, que es pesado y tal. Y nada, vamos a reventar los hielos. Y nada, vamos a reventar los hielos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 en mi primer vídeo y en Instagram lo he dicho muchas veces, pero estoy en ingeniería industrial, una carrera complicada la verdad, pero bueno como veis mi vida os digo muy normal, eso sí, mucho curro detrás, la carrera es complicada, como veis dedico mucho tiempo a entrenar así que entre semana pues básicamente mi vida consiste en entrenar, estudiar, comer y dormir y ocio entre semana muy poco porque prefiero apretar entre semana y aprovechar para estudiar, entrenar a tope y los fines de semana poder dejarme algún tiempo para pasar con mi familia, amigos y tal y al final eso es cuestión de organizarse, todos tenemos 24 horas en el día y yo creo que eso es clave llevarlo todo día a día y como digo entre semana yo me paso el tiempo que no estoy entrenando me lo paso estudiando porque eso al final si quieres sacar la carrera bien y tal pues es lo que hay, entre semana tampoco hay mucho que hacer sabes pues podrías volverte a ver una serie pero si puedes estudiar pues estudias en el momento y así el fin de semana pues ver a tus amigos que seguro que te va a aportar mucho más que una serie o ver a tu familia y nada eso es todo espero que os haya molado este vídeo es un poco distinto para que conozcáis un poco lo que os haya molado yo en un día normal y bueno si os ha molado o tenéis alguna duda dejadmelo en comentarios si tenéis alguna duda más de algo que queráis saber y pues podría hacer otro vídeo un poco más de esa temática así que muy atentos estas semanas de todas formas porque se vienen en trámitos importantes estoy acabando ya la plan y así que se vienen récords prácticas de todas las semanas y os traeré nuevos vídeos y